La voz de la raza Todos sabemos que se ha venido incrementando el consumo de los frutos rojos por su acción antioxidante El camu camu Es un fruto rojo amazónico y es la fruta con mayor cantidad de vitamina C natural Que puede contener hasta 50 veces más vitamina C que la naranja Está bien conocido por todos nosotros que la vitamina C limpia desechos de todas las sustancias químicas Sean naturales o sintéticas como los aditivos que ingerimos a diario Este recolector de basuras está disponible en los establecimientos naturistas Gracias a la investigación de Laboratorios Oluna en la región amazónica Pedidos a domicilio al 408-1010 408-1010 El estreñimiento es el comienzo de problemas serios en su organismo Cuanto más tiempo su cuerpo se expone a la putrefacción de alimentos en sus intestinos Mayor es el riesgo de desarrollar cáncer de colono recto Prevenga y alivia el estreñimiento y diverticulosis con el paquete digestivo Filplus y clorofilar Imagínese no sacar su basura por una semana Filplus y clorofilar eliminan de manera natural acumulaciones de toxinas que generan el envenenamiento del cuerpo Filplus y clorofilar disminuyen la absorción de azúcares y grasas Mejora la evacuación intestinal y no crea dependencias En Bello Carrera cuarenta y nueve número cuarenta y siete ciento uno Edificio Los Virreyes Local ciento cinco Teléfono Tres veintitrés Tres sesenta y nueve Ochenta y cuatro sesenta y siete Tres veintitrés Tres sesenta y nueve Ochenta y cuatro sesenta y siete En Medellín Carrera ochenta y una Número treinta y siete quince Teléfono Tres veintitrés Tres sesenta y nueve Ochenta y cuatro Cincuenta y nueve Tres veintitrés Tres sesenta y nueve Ochenta y cuatro Cincuenta y nueve O en triple W Punto vitalidad Punto com Punto com Amiga Te llamo para decirte que estoy muy contenta Porque al fin encontré la solución para salvar mi noviazgo Yo pensando que mi novio tenía otra Que ya no me deseaba o que no le gustaba Pero no me di por vencida Le compré multisets Y le puse fin a ese problemita Porque ese hombre se portó como a todo un toro en la cama Prácticamente tuve mi segunda luna de miel Resultados garantizados o la devolución de su dinero En Bello Carrera cuarenta y nueve Número cuarenta y siete ciento uno Edificio Los Virreyes Local ciento cinco Teléfono Tres veintitrés Tres sesenta y nueve Ochenta y cuatro sesenta y siete Tres veintitrés Tres sesenta y nueve Ochenta y cuatro sesenta y siete En Medellín Carrera ochenta y uno Número treinta y siete quince Teléfono tres veintitrés Tres sesenta y nueve Ochenta y cuatro cincuenta y nueve Tres veintitrés Tres sesenta y nueve Ochenta y cuatro cincuenta y nueve O en triple W punto Vitalidad punto com punto co Después de los cuarenta años Los hombres presentan problemas en la próstata Con síntomas como correr al baño Orinar poco o con dificultad Chorro de orina lento o débil Goteo y filtraciones de orina Necesidad de orinar frecuentemente Despertándose varias veces en la noche Inclusive dificultad para lograr erecciones Elimine estos molestos síntomas Tomando Vita TX Un producto cien por ciento natural Que mejora la calidad de vida Y no reduce el apetito sexual Con Vita TX Nueva vida a la próstata Registro en Vima En Bello carrera cuarenta y nueve Número cuarenta y siete ciento uno Edificio Los Virreyes Local ciento cinco Telefono tres veintitrés Tres sesenta y nueve Ochenta y cuatro sesenta y siete Tres veintitrés Tres sesenta y nueve Ogenta y cuatro sesenta y siete En Medellín Carrera ochenta y una Número treinta y siete quince Teléfono tres veintitrés Tres sesenta y nueve Oί הנiskt clon Treino tres veintitrés Tres sesenta y nueve Ogenta y cuatro cincuenta y nueve o en www.vitalidad.com.co La voz de la raza. Esta es tu casa. La voz de la raza. La voz y estilo de Darío Gómez. Nostalgia del ayer a las 5 de la tarde en punto 17 horas en Colombia. Pasan las horas, pasan los minutos, pasan los segundos. Y te llevamos la mejor programación para ustedes, amigos oyentes, en esta tarde, el lunes, 1200, el voz de la raza antioqueñísima.